Habremos sobre el dispensario. Conoce la doctora Sue Cameron, directora del dispensario de los medicamentos. En el dispensario, tratamos de proveer medicamentos gratuitos para nuestros pacientes si ellos son elegibles. Los médicos pueden prescribir la receta y usted puede llevarla a otra farmacia afuera de la clínica. Administración de medicamentos. En CDAM queremos confirmar que usted entiende cómo y cuándo tomar sus medicamentos, por qué el médico le prescribió esta receta. Las personas del dispensario pueden decirle qué es su medicamento y cómo debe tomarlo. En el dispensario, le podemos responder cualquier pregunta que tenga sobre sus medicamentos. Proceso de rellenado. Para confirmar que sus medicamentos estén preparados cuando llegue aquí, nosotros le preguntaremos si ¿Usted nos debió haber llamado tres días hábiles antes de que la medicina se le haya terminado? Queremos confirmar que usted puede tomar sus medicamentos, así que por favor, llámenos antes de que la medicina se le termine. Horario del dispensario. Los medicamentos que se han solicitado con antelación pueden ser recogidos a su conveniencia durante estos horarios. Lunes de 1 de la tarde a 8 de la noche. Martes de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Miércoles y jueves de 9 de la mañana a 4 y 30 de la tarde. Y viernes de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Recuerde, el primer miércoles de cada mes, el dispensario está cerrado durante los horarios de 12 del mediodía hasta 2 de la tarde. Recuerde, somos parte de un equipo, pero usted es responsable de su salud. Nosotros estamos aquí para ayudarlos y apoyarlos. Bienvenidos a la comunidad de voluntarios CBIM. Gracias. Gracias. Gracias.